Esta es la historia de los hermanos Jones Queco, Conco, Aco, Porco y Deaco Eran seis hermanos Jones cuando Queco se murió Y quedaron cinco Jones porque Queco se murió Queco Jones murió de indigestión Ahora quedan cinco Jones porque Queco se murió Ahora quedan cinco Jones pa' acabar esta canción De los cinco hermanos Jones, Conco no era el mayor Conco Jones murió de insolación Ahora quedan cuatro Jones pa' acabar esta canción De los cuatro pa' cojones le seguía al mayor Ahora quedan tres hermanos porque Queco se murió Pa' cojones se cayó de un camión Y los médicos dijeron que se murió de un peón Ahora quedan tres hermanos pa' acabar esta canción Uno de ellos no contaba que Porco era el menor Porco Jones murió del corazón Ahora quedan tres hermanos que Queco se murió de un peón Ahora quedan dos hermanos y se acaba mi canción De a cojones de a cojones de a cojones De a cojones lo llamaban al más fuerte de los dos De a cojones murió de una infección Y su hermano nos contaba que tenía mucho dolor De los seis hermanos Jones siempre Queco fue el mayor Esta fue la triste historia que su hermano nos contó Queco es cojones murió de indigestión Pero aún su hermano vive pa' cantar esta canción